Estamos grabando en la cabrilla Mistral con la intersección de la ruta 501 Estamos viendo el flujo vehicular de la 501 a propósito de un segundo accidente ocurrido en menos de 5 días En esta oportunidad fuera de la constructora Navarro, donde un móvil chocó con un poste de luz Estamos viendo gran congestión vehicular hacia Puerto Montt Quienes no saben, siguen avanzando, pero otros van tomando poco a poco la ruta 501 La 501 es la que sale aquí frente a la panadería Mascarrico Y se va a la ruta 5, 4 kilómetros Ya está bastante habilitada en lo que es el kilómetro que falta en el espacio urbano Así que es bastante expedito, al menos se ve bastante expedito el flujo vehicular por la ruta 501 Pero aquí aparece un nuevo problema Que es, digamos, las condiciones que tiene de evacuación la 501 con la cabrilla Mistral Aquí vemos que hay vehículos que pasan inclusive, pasan por sobre la vereda para poder avanzar Repetimos, estamos en la intersección de la 501 con la cabrilla Mistral Que hoy día, martes, está siendo utilizada como una alternativa en Chalersi, Puerto Moro, Puerto Ara Producto de un taco bastante extenso que está en el sector de La Vara Fuera de la constructora Navarro, producto de un accidente ocurrido hace un par de horas 501, entonces, absolutamente expedita Pero con el problema de la salida, la bajada a la Gabriela Mistral Ya, no hay todavía ningún arreglo, ningún espacio especial Y es por eso que en algún minuto se juntan tres filas aquí Y es por eso que en el momento se juntan tres filas aquí